En este vídeo vamos a describir la circulación retinocoroidea a partir de la angiografía fluorescínica de un caso clínico. En esta fotografía podemos ver las dos circulaciones superpuestas y señalado con las flechas especificamos la circulación retiniana. A través de la papila pasan los vasos retinianos centrales, la vena y la arteria central de la retina. Aquí podéis ver señalada la arcada retiniana temporal superior. Los vasos retinianos temporal inferiores. Nasal inferiores. Y finalmente la arcada retiniana nasal superior. Por otro lado, la circulación coroidea es mucho mayor, como podéis ver en la imagen. La coroides presenta una gran cantidad de vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos coroideos van a atravesar la esclera por cuatro orificios situados en el centro de cada cuadrante. La circulación coroidea se distribuye en forma de espiral, de vórtice, que confluye en estos agujeros esclerares. Debido a esta apariencia en forma de espiral, de vórtice, las venas que salen del globo ocular a través de estos agujeros se llaman venas vorticosas. En esta imagen podemos ver las correspondientes al lado temporal, tanto superior como inferior, señaladas con las flechas. Aquí podemos ver remarcada el área del disco óptico, y aquí la mácula. Observar la importante circulación coroidea que hay en toda esta zona por dentro de las arcadas temporales. Observar la importante circulación coroidea que hay en esta zona por dentro de las sectores de la celda. Observar la importante circulación coroidea que hay en esta zona por dentro de las Muchas gracias por vuestra atención.